En esta segunda parte de este reporte especial, les traemos la investigación de campo que el grupo de los Sky Watchers realizamos en este aplastamiento. La creciente actividad ovni en la capital de México y en el mundo se está incrementando exponencialmente. ¿Existe alguna relación entre este fenómeno y los no identificados? La población aledaña piensa que así es, y en los numerosos testimonios recolectados, la mayoría de las personas opina que en verdad se trata de una posible conexión extraterrestre. La extensión de estos aplastamientos rebasa las 5 hectáreas y hasta el día de hoy es la mayor superficie en nuestro país que presenta estas características. Las sorprendentes coincidencias con los mismos fenómenos a nivel internacional, al presentar las mismas anomalías en los nódulos de crecimiento de las plantas, nos dan las pruebas para corroborar que estos hechos son en verdad auténticos. Nos llama la atención las formas tan caprichosas en las que estas figuras se presentan en esta plantación de cebada. Su interpretación sigue siendo investigada, aunque muchas personas creen que se trata de algún tipo de mensaje encriptado en algún tipo de lenguaje matemático. ¿Qué es lo que piensa usted? El uso de tecnología de punta, como la utilización de drones y aparatos de medición electromagnética, se han convertido en herramientas indispensables para el estudio de estos agroramas. Y tercer milenio, se mantiene a la vanguardia en la aplicación de estos dispositivos en la búsqueda de la verdad. El daño a estos plantillos y la subsecuente pérdida material de los propietarios los ha orillado a tratar de salvar lo que puedan reutilizar de estas cosechas, impidiendo un estudio más completo de este fenómeno, además de impedir el paso a la curiosa población que se dio cita en el lugar para admirar este tan extraño acontecimiento. ¿Qué vínculo existe entre esto que es una realidad con los demás crop circles que se presentan alrededor del mundo? ¿Por qué se repite este fenómeno a casi un año exacto de diferencia y en este preciso lugar? ¿Existe alguna energía externa o peculiar en este lugar que cause tales anomalías? ¿Quién es el causante de estas supuestas señales? Y si eso es lo que son, ¿Qué significan para nosotros y qué importancia tienen? Sin duda, muchas preguntas, las cuales necesitamos responder. Las investigaciones continuarán hasta que un día podamos descubrir a ciencia cierta el porqué de estos y todos los fenómenos que se han presentado en este planeta desde el inicio de nuestra civilización. Las pruebas están aquí y nosotros le traemos las evidencias para que usted decida si estos hechos cambiarán su vida y la historia de toda la humanidad. Viernes 4 de diciembre 2015, Rancho Moreda, carretera Peñón Texcoco, México, a tan solo pocos kilómetros del Distrito Federal, una de las ciudades más pobladas del mundo, se presenta este fenómeno de aplastamiento de cultivos. Peculiar representación de lo que conocemos como agrogramas, de latín ager, que significa zona rural, donde se realizan actividades de cultivo, labranza o ganadería, y del griego grama, que significa letra. La historia de este tipo de manifestaciones en las zonas de cultivo humanas se remontan hasta 1678, cuando las primeras representaciones de estos crop circles aparecieron en los récords de los periódicos ingleses de esa época. Desde entonces, el fenómeno ha evolucionado mucho, y los diseños han sido cada vez más complejos. Círculos básicos y elaboradas manifestaciones de lo que los cereologistas o cropis, personas que estudian estas formaciones, denominan como mensajes, señales hechas específicamente para transmitir un comunicado de una civilización superior hacia nosotros. Los diferentes tipos de diseños que han aparecido son por lo general simétricos, y casi siempre interpretados como lenguajes binarios, astronómicos e incluso proféticos, aunque también, como los que han aparecido en México, pueden tener una forma aleatoria e irregular, sin un aparente sentido, pero que sin duda alguna, nos demuestran que estas manifestaciones son capaces de formarse sin una verdadera lógica de tiempo y de mano de obra, ya que aparecen en cuestión de horas, desafiando las capacidades humanas en la creación de estas figuras. Se han planteado muchas teorías al respecto, que nos explicarían la creación de estas formaciones en el cultivo, pero las cuales aún no han sido eficazmente probadas. Aún así, la ciencia ha demostrado la verdad de este hecho inexplicable, y se ha comprobado que en verdad existe un cambio a nivel celular y físico en las plantas afectadas, al presentar formaciones nodales claramente ensanchadas y con visibles cavidades de expulsión, donde la humedad parece haber estallado hacia afuera, pero los efectos menos obvios son los que mejor indican la intervención de una causa no humana. En el nivel celular, el área nodal se encuentra cubierta de perforaciones diminutas. Estos orificios en las paredes celulares de la bractea, que encierran la semilla, se encuentran anormalmente expandidos. Los experimentos que científicos, como el reconocido W.C. Leavenwood, han marcado la pauta para el análisis de estos fenómenos, y se ha establecido toda una metodología para la clasificación y la recolección de muestras. Las diversas hipótesis de las formaciones de estos fenómenos van desde los vórtices ionicoplásmicos hasta las variaciones de la actividad geomagnética, el uso del HAARP, y obviamente, la actividad extraterrestre. Sin duda, evidencias que no pueden ser negadas, pero que abren las puertas a las distintas interpretaciones humanas, y que admiten la identificación y la búsqueda de sentido trascendental de este incansable peregrinar del ser humano por encontrar su verdadero lugar en el universo. En el siguiente reporte, les daremos los pormenores de esta investigación, realizada en la Magdalena Panoaya, en el kilómetro 20 plus 300 de la carretera federal Lechería Los Reyes, municipio de Texcoco, Estado de México. Para los Vigilantes del Cielo, Edwin García.